Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Ruiz. Soy el ingeniero a cargo de la División Fastening Technology de Kistler en México y Latinoamérica. A nombre de Kistler quiero darles la bienvenida al primer webinar del año y el primero en enfocarse a la División de Tecnología Atornillado. Antes de iniciar, quiero agradecerles su participación y platicarles un poco acerca de la modalidad que tendremos. Esta sesión será grabada, como lo vieron en el mensaje de bienvenida y será compartida más adelante a través de nuestro sitio web. Notarán que los micrófonos están apagados y que las cámaras están deshabilitadas, así como que la lista de participantes está oculta. Esto es para garantizar una sesión sin ruido en el fondo y para protección de los datos de todos los participantes. Y bueno, hay algunas personas que quizás ya estén familiarizadas con esta plataforma WebEx, pero para los que no, podrán encontrar un recuadro del lado derecho para ir colocando sus preguntas mientras avanzamos con este webinar. Al finalizar, vamos a tener un espacio para poder responder la mayor cantidad de preguntas que recibamos y las que no, pues las atenderemos caso por caso después del webinar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos avanzando con este webinar que es titulado Tecnología de Atornillado, Sistemas para Uniones Roscadas Seguras. Este webinar es de especial interés, desde luego, que para los fabricantes de automóviles, para el sector aeroespacial y de aviación también, para los fabricantes de tornillos y todos los proveedores de servicios que ellos tienen. Estamos hablando, por ejemplo, de recubrimientos, de lubricantes, siliconas, todo lo que tenga que ver con un proceso de atornillado. Y también, pues, para la proveeduría en general de ingeniería mecánica. Prácticamente todos los sectores donde se controla o se desea controlar el proceso de atornillado. Si me permiten, les muestro la agenda del día de hoy y, pues, vamos a abordar estos puntos principales, que es la unión atornillada, por qué analizar tuercas y tornillos, el uso de las herramientas adecuadas, las normas que rigen todos estos procedimientos, las soluciones que tenemos desde Kistler y, desde luego, que en hardware, en software y al finalizar la sección de preguntas y de respuestas. Y, bueno, una de las preguntas que muy probablemente nos hemos hecho o que quizás no terminemos de entender a fondo es, ¿qué es una unión atornillada? Bueno, en el campo de la tecnología, los tornillos y las tuercas son los únicos elementos de unión para cargas elevadas que se pueden desmontar y después pueden volverse a montar. No son permanentes. Entonces, esta es una unión que se produce cuando creamos una, ensamblamos, perdón, una o varias piezas mediante uno o varios tornillos. Las piezas acopladas deben cumplir un objetivo que es comportarse y moverse como si de una sola pieza se tratara. Las cargas externas no deben provocar que el movimiento entre las piezas atornilladas, perdón, que ocurra movimiento entre las piezas que estamos uniendo con tornillos. Pues, de lo contrario, estas piezas se pueden soltar o, peor aún, se pueden romper. Por este motivo es que el fabricante diseña la unión atornillada de forma que resista todas las cargas que se van a soportar y que cumpla la función que desean al final del día. La labor del tornillo consiste en sujetar las piezas acopladas con una tensión tal que ninguna carga externa sea capaz de moverlas. Para el diseño de una unión atornillada se tienen sobre todo que tener en cuenta las cargas, como bien lo estaba yo comentando, las cargas que se van a producir precisamente en la proximidad inmediata del vástago del tornillo. Es entonces que nosotros podemos, pues, definir tres características de una unión atornillada. Las características principales, que son el objetivo, unir dos o más piezas de manera que mecánicamente actúen como si fuera una sola pieza y que se mantenga unida, ¿no? Que se mantenga de este modo. El diseño, para que la fuerza de sujeción prevenga que las partes unidas no se sueltan a pesar de que las fuerzas externas estén atacando directamente ese punto y que mantengan sobre todo la fricción en el agarre. Es bien, bien importante. Y, por último, pues, la ventaja, ¿no? Que este es el único método de unión reversible. Como les comentaba, se puede montar y desmontar. Y, pues, se puede llevar un proceso de verificación en cada uno de los puntos que están teniendo una influencia directa sobre esto. Y, bueno, la calidad de la unión atornillada está dada por cuatro principales factores. En inglés se les conoce como las cuatro M. Y estos cuatro grupos principalmente representan las más grandes influencias en una unión roscada. Por una parte está la persona, el trabajador, la persona que va a estar supervisando, llevando a cabo este proceso, cuya influencia en los resultados del proceso está dada por la educación que ha tenido, así como la preparación, el entrenamiento y, pues, también la experiencia en este tipo de procedimientos. Como segunda influencia está la máquina. En este caso, la herramienta de torque. Y está condicionada por la tecnología que se esté utilizando, además de los estándares con los cuales se estén probando estas herramientas. Un tercer factor es el método. O bien, también conocido como el procedimiento de apriete, este puede ser verificado a través de las normas que utilicemos y también de los procesos de inspección implementados. Finalmente, la cuarta influencia es el material. En este caso, las tuercas, los tornillos y, sobre todo, también es muy importante la superficie. Así que, cuando estamos hablando del material, tuercas, tornillos, superficie, se ven involucrados los análisis de fricción que realicemos. Y, de nuevo, las normas que se utilizan para el cumplimiento de la calidad de esos materiales. Como van viendo, hay una constante acá, que es las normatividades, los estándares, los procesos y la verificación de la calidad en cada uno de esos factores. Ahora, otra pregunta importante es, ¿por qué analizar tuercas y tornillos? Recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y, al final, vamos a tener tiempo para atenderlas. ¿Por qué analizar tuercas y tornillos? Esto tiene que ver mucho con una de las M, que es el material. Los estudios han demostrado que la mayor parte de los problemas relacionados con uniones atornilladas, como lo son aflojamientos o roturas, jugas, se deben a una aplicación imprecisa o incorrecta de la fuerza de apriete en los tornillos. Las medidas de los elementos que se van a unir y el mantenimiento del coeficiente de fricción entre las superficies que van a estar rozándose durante el atornillado son muy, muy importantes a la hora de diseñar un producto en el cual se utilicen este tipo de uniones. Con un estricto seguimiento a la calidad de los elementos de unión, de sus medidas y de las características de fricción, así como un control constante de los pares de apriete en la producción, es que podemos conseguir un nivel de calidad elevado y, muy importante, constante. El aseguramiento de la calidad viene de la mano con los procedimientos y elementos de comprobación que vayamos a utilizar. No podemos únicamente confiar en la experiencia para unir dos partes con un tornillo que sabemos que va a funcionar, porque quizás no estemos considerando absolutamente todos los puntos o todas las condiciones de trabajo para las cuales nuestro producto va a estar funcionando. Entonces, es bien importante esto, que vaya siempre de la mano con procedimientos definidos y con comprobación de la unión. Hablando de la comprobación, pues, existen sensores de última generación que, combinados con sistemas electrónicos de medición y de control, nos informan sobre el torque de apriete y el ángulo de giro durante el montaje de una unión atornillada. La fuerza de apriete es el parámetro más importante de este tipo de uniones. Recuerden, la fuerza de apriete. Esta se puede medir directamente en el montaje o se puede calcular con las características de las superficies y esto se puede lograr con bastante precisión para que sea un dato relevante dentro de nuestras medidas. Por este motivo es que en la producción de grandes series se da hoy prioridad al registro exclusivo del par de apriete como característica de calidad de una unión atornillada cuando se somete a un análisis estadístico. Sin embargo, la relación entre el par y la fuerza de apriete depende por una parte de las medidas del tornillo y por otra de la fricción. La fricción siempre va a existir y da lugar a que no se pueda deducir con qué fuerza de apriete se montó el tornillo que tenemos sabiendo únicamente cuál fue el par que empleamos al inicio. Esto solo es posible si se conoce el coeficiente de fricción en la correspondiente unión atornillada. Entonces, considerando que la fricción influye de tal manera en el resultado del montaje, el departamento de producción o de mantenimiento o de calidad tiene que ser capaz de ensayar la suma de los efectos combinados de par y de fuerza de apriete. Como en todo proceso, podemos encontrar espacio a mejoras, las cuales en la práctica se traducen a reducción de tiempos y de costos, sin prueba de la mano. En los procesos de atornillado podemos encontrar espacio para reducción de costos al atacar de manera objetiva y medible, sobre todo, los reclamos por cumplimientos de calidad. Nadie es ajeno a este tipo de reclamos en cualquier punto de la producción. Podemos optimizar el proceso de selección de proveedores también, de tuercas y de tornillos, basándonos en datos reales, no únicamente en fichas técnicas entregadas o en algún documento que pueda justificar el uso de algún lote de producción, sino que nosotros podamos llegar a medir datos reales y crear justificaciones y garantizar con datos medidos y eso es la calidad de nuestros productos de unión roscada. Avanzando un poco en la agenda, vamos a hablar ahora del uso de herramientas adecuadas. Y bueno, para obtener resultados de alta calidad en un proceso de montaje, es imprescindible usar herramientas cuya capacidad técnica esté demostrada mediante las correspondientes pruebas. La gran variedad de atornilladores que se utilizan en el montaje abarca desde atornilladores neumáticos manuales, por ejemplo, atornilladores inalámbricos, de impulso, hasta incluso algunos atornilladores de generaciones más recientes que son electrónicos y que tienen un sistema incorporado con el cual se están, digamos que midiendo a sí mismos y tienen una especie de etapa de autocomprobación. El objetivo de un sistema atornillado consiste básicamente en montar una unión atornillada, pero que lo haga con un valor objetivo ideal. Es decir, nosotros lo vamos a configurar, lo vamos a ajustar para que lleguemos al valor ideal que queremos para ese montaje. Sin embargo, siempre van a intervenir factores sistemáticos y fortuitos que dan lugar a desviaciones, por lo que no existe posibilidad alguna de montar con un valor ideal sin que tengamos dispersiones en el proceso. Es por ello que es importante tener un sistema con el cual podamos realizar pruebas reproducibles a estas herramientas de aplicación de torque. Cuando usamos las herramientas adecuadas, también podemos reducir costos y más aún si contamos con sistemas que nos permiten garantizar el correcto funcionamiento de estas herramientas. De nuevo, al hablar de una mejora en la calidad de nuestros productos y procesos, hablamos de una disminución en los reclamos por cumplimiento de calidad. La herramienta y el material van de la mano cuando estamos llevando a cabo la unión de un producto con este tipo de sujeción. También hablamos de ahorro de tiempo y costos en recalibración y recertificaciones de nuestras herramientas. Al tener la capacidad instalada en las plantas de ustedes como clientes, pues se pueden ahorrar muchísimo tiempo y costos en estos procesos, además de que no siempre es sencillo encontrar un laboratorio con la trazabilidad necesaria para tratar la cantidad de herramientas que podemos llegar a enviar con ellos. Entonces, ustedes al tener la capacidad instalada en la planta, ahorran tiempos, costos y toda esta labor de conseguir a un proveedor para estos servicios. También estamos hablando, por ejemplo, si controlamos nuestras herramientas, si sabemos que tenemos que revisar en nuestras herramientas y hay un procedimiento de validación detrás, pues podemos incrementar definitivamente la vida útil de nuestras herramientas cuando proporcionamos al departamento de mantenimiento una de esas herramientas, al departamento de calidad. Les damos algo con que ellos pueden trabajar, con cual pueden garantizar la calidad de estos productos y continuar en un avance sin contratiempos. Ahora, también es importante como si recuerdan en las influencias de la unión atornillada, pues ahí hay bastantes normas que rigen estos procesos y es lo que los hace confiables. Es de esa manera que podemos llegar a una unión atornillada segura y como, pues basada en procesos de calidad. No solo por el hecho de que nuestro producto debe ser de esta manera, sino por las exigencias actuales. Entonces, por ejemplo, para determinar la relación entre el torque y la fuerza de arpiete, en el montaje se emplea usualmente una ISO, que es la ISO 16-047. Pero hay muchas más y ahorita las vamos a ver de una manera muy general, pero que muy seguramente ustedes van a poder identificar su proceso o su producto con el uso de este tipo de normas. Por ejemplo, también existe no solo la que les comentaba de torque y fuerza de arpiete para determinación de coeficientes de fricción, sino que hay muchas otras más. Son normas internacionales de uso generalizado, pero también existen estándares específicos de cada uno de los fabricantes. Es algo que nos encontramos con frecuencia y que es bastante bastante común. Los detalles difieren de norma a norma, pero las bases muchas veces son las mismas. Todas las normas específicas se diseñan con enfoque a las características reales de producción, de modo que vamos a encontrar especificaciones para piezas de referencia, métodos de limpieza, los procedimientos de atornillado, las velocidades de atornillado durante las pruebas, las fórmulas que se van a utilizar para determinar el coeficiente de fricción, así como cómo es que vamos a hacer la evaluación de los resultados, qué vamos a hacer con lo que miramos, cómo lo vamos a desplegar en información, todo eso está normalizado, entonces tenemos que saber los requerimientos para las gráficas y finalmente algo bien importante es cómo vamos a reportar toda esta información, cuáles son los requerimientos específicos para los reportes. Eso es para tema de tornillos y de tuercas. Para herramientas también existen varias normas. principalmente las pruebas, las normas para herramientas de aplicación de torque nos hablan de las pruebas que se les deben de realizar y normalmente nos piden que sean realizadas bajo condiciones reproducibles. Las llaves de torque y atornilladores rotativos necesitan ser revisadas secuencialmente, se debe llevar a cabo una inspección dinámica para atornilladores rotativos durante el ensamble. Esto quiere decir que si estamos probando una herramienta rotativa tenemos que ser capaces de reproducir la condición de funcionamiento normal en el momento de la inspección o en el momento de la verificación de esta herramienta. ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales se está trabajando en la línea de producción? Cuando llevamos a cabo calibración o certificación de sistemas de atornillado pues de nuevo tenemos que contar con condiciones reproducibles y en específico para la calibración de llaves de torque debemos apegarnos a ciertas normas justo como cuando lo veíamos con los tornillos. En el caso de las herramientas y las llaves de torque quien rige todo este movimiento es la ISO 6789 la cual nos habla de cómo probar llaves de torque. También es importante mencionar a la ISO 5393 acerca de herramientas rotativas para sujetadores roscados y pues nos indica básicamente los métodos de prueba de desempeño para este tipo de herramientas. De igual modo está la DIN 51309 que nos habla de la calibración de sistemas de medición de torque estático. Otras de las normas importantes para herramientas de aplicación de torque y sobre todo cuando estamos hablando de cómo hacer las pruebas y también de la contraparte de estas herramientas que es no solo el torque sino también el ángulo pues es la BDI 2647 que define los métodos de prueba para saber cómo es que hay que hacer estos ensayos de los atornilladores mientras la 2648 nos marca las instrucciones para una calibración trazable de transductores y sistemas de medición de ángulo. De nueva cuenta recuerden que pueden ir colocando las dudas que tengan hasta el momento las ponemos en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma y al final vamos a tener tiempo para atenderlas. Bueno, vamos ahora avanzando con el punto número 5 y nos habla de las soluciones que tenemos de Kistler. ¿Cuál es el rol que juega Kistler en los procesos de uniones roscadas? Bueno, tan fácil como esto. Lo que medimos y lo que calculamos en este tipo de procesos. Lo que nuestros sistemas miden son el torque de apriete además del ángulo de rotación, la fuerza de sujeción en pruebas de tornillos, además el torque en la rosca. Esto hablando de tornillos. Lo que nuestros software y sistemas calculan a través del algoritmo es la fricción en la rosca, la fricción en la placa de apoyo y sobre todo lo más importante el coeficiente de fricción y todos sus componentes. Kistler tiene amplia experiencia en los procesos de atornillado presentes en diversas industrias, lo cual ha derivado en un constante desarrollo de tecnología para este fin. Si recordamos las principales influencias en la calidad de una unión roscada, a excepción de la influencia que tiene la persona en el proceso, ahí realmente no podemos hacer mucho más que dar capacitaciones y entrenamientos. Lo que sí podemos abordar mucho más directamente, controlar y sobre todo facilitar en gran manera son las influencias que tiene el material que es para aseguramiento de calidad así como para investigación y desarrollo, la influencia también en la máquina la cual se aborda con la planeación de la comprobación de calidad y del mantenimiento en las herramientas de torque, así como para avanzar también en el desarrollo de nuevas herramientas que se vayan acoplando de una mejor manera a los complejos y demandantes procesos que cada día van evolucionando. Ustedes lo deben saber mejor que nadie. Por último, también la influencia ejercida por el método. Esto puede ser controlado en términos del aseguramiento de la calidad con nuestros sistemas portátiles de inspección. Entonces, si se da cuenta, tenemos un producto para cada una de las influencias que tienen mayor o menor huella sobre la calidad final del producto, sobre todo en la unión atornillada directamente. Tanto el sistema para investigación, desarrollo y pruebas de calidad en tornillos, como para la verificación y calibración de herramientas de torque, así como para en la parte final de línea, pues la prueba de calidad en las uniones que ya fueron atornilladas, pruebas de calidad, pruebas de revisión de factores de riesgo, por ejemplo, y sobre todo, pues también revisar cada uno de los puntos y volver a checar desde la investigación y desarrollo a la prueba de las herramientas y la inspección de los resultados. Y, bueno, ya que estamos hablando un poco del hardware, quiero presentarles el sistema Analyze, el cual es un sistema de ensayo compacto que, pues, tiene, bueno, aquí vemos una animación de nuestro sistema. Básicamente, las piezas en azul son los sensores, por un lado el sensor de torque ángulo, por el otro nuestro sensor de fuerza de sujeción y también de torque estático y, pues, es un sistema servocontrolado para poder hacer pruebas en los tornillos. Esto es lo que vemos al interior de nuestro sensor y estamos midiendo, pues, la fricción en distintos puntos, así como los torques y, finalmente, la fuerza con la cual se está sujetando el tornillo. Prácticamente es todo lo que la norma nos requiere, las normas principales. Entonces, está específicamente diseñado para esto, para emitir a nuestros clientes el registro y la visualización de todas las mediciones de torque y ángulo de rotación. De esta forma, ustedes pueden obtener una declaración de calidad de los componentes que fabrican, lo cual va a permitir detectar los posibles puntos débiles y exigencias de las tareas de producción en una fase temprana, que eso es muy importante para temas de nuevos diseños. Este sistema es totalmente automatizado, cuenta con un servomotor, como les comentaba, para tener control preciso de las revoluciones por minuto, el cual se acciona de acuerdo a la configuración preestablecida de las normas que ustedes vayan a utilizar, las normas que rigen la prueba. Tiene además el respaldo de los ya aprobados sensores de torque ángulo de Kistler acoplados al servomotor, mismo que estos sensores pueden ser removidos y colocados a voluntad cuando tengamos que intercambiar, por ejemplo, los rangos de medición. Entonces, el montaje es bastante simple, pero también es un montaje bastante robusto. En el lado del tornillo, del otro lado de la prueba, por así decirlo, tenemos nuestro sensor de fuerza de sujeción con los aditamentos necesarios para garantizar una prueba sin contratempos, una prueba segura y con las características que los estándares más rigurosos nos están indicando para estas pruebas. Este sistema mayormente es utilizado para la determinación del coeficiente de fricción. Nuestra solución más pequeña tiene un rango de torque de hasta 500 Nm para medidas de tornillo M5 desde M5 hacia arriba, llegando a soluciones mucho más grandes para hasta 40.000 Nm en tornillos M72 que están disponibles en el mismo factor forma del banco que estamos viendo a la derecha, que es un banco horizontal, se puede montar sobre una mesa de trabajo o puede ser autosoportado por alguna de nuestras bases con ajuste de altura, por ejemplo, para temas de ergonomía. Al ser un sistema bastante flexible y configurable, pues es natural que tengamos soluciones especiales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes en tan diversas industrias en las que nos podemos meter. Una de ellas es, por ejemplo, el actuador que es el que vemos acá del lado derecho. Es un actuador mecánico para hasta 1500 Nm. Este sistema proporciona la flexibilidad para llevar a cabo pruebas a piezas que no pueden ser desmontadas, por ejemplo. Estamos hablando de prototipos, estamos hablando de piezas complicadas, complejas en su geometría y que la unión atornillada no está de una manera horizontal o vertical, sino que tenemos que atacar cierto ángulo ahí, por ejemplo, ángulo llevándonos hacia la posición de la pieza. Aparte de que es un sistema flexible, pues nos permite llegar hasta altos rangos, que son 1500 Nm para este tipo de piezas. la movilidad que tiene es asistida, es un sistema hidráulico controlado electrónicamente que tiene una manipulación muy sencilla a la hora de hacer las pruebas. También hay soluciones en las cuales el banco de pruebas puede generar vibraciones durante la prueba. Podemos integrar también cámaras climáticas, pueden ser soluciones verticales, por ejemplo, para aplicaciones un poco más específicas. realmente el corazón de este tipo de pruebas de este tipo de sistemas son los sensores de Kistler y el software que viene en el cerebro de esos sistemas. De ahí, el factor forma, por ejemplo, es algo que podamos atacar sin ningún problema dependiendo de las características que ustedes nos soliciten. Esta es la vista completa de este brazo de medición que es el sistema que le llamamos Handling System. Otro de nuestros sistemas es el Certest. Es un dispositivo bastante interesante. Esto está enfocado hacia el control de herramientas, como lo pueden ver en esta animación, herramientas de torque, el cual es un dispositivo que podemos utilizar para hacer rápidas pruebas y precisas y que tiene dimensiones bastante compactas. Como vemos, podemos montar hasta cuatro simuladores de torque sobre la superficie de este sistema. Está montado sobre ruedas, es decir, que es bastante móvil. Podemos tenerlo conectado a la línea o podemos también operarlo a baterías. Ese es un sistema que ya lo incluye. Los simuladores son hidráulicos, controlados electrónicamente y esto nos permite probar herramientas manuales y también herramientas neumáticas y de poder, manuales como llaves de torque, por ejemplo. Es bastante, bastante versátil. Puede ser adaptado a las necesidades que nuestro cliente tenga, tanto en los rangos de torque a los cuales podemos alcanzar, como en las características generales y formas de las herramientas que ellos tienen. Entonces, podemos tener también bastantes periféricos, podemos imprimir reportes directamente ahí de nuestras herramientas después de la verificación o también podemos llevar a cabo una verificación y calibración de herramientas únicamente manuales en ese aspecto. Entonces, este es uno de los factores de forma que les comentaba. Este es uno de nuestros simuladores específicamente para herramientas manuales. Tiene un brazo bastante largo para llegar al torque de esas herramientas manuales y también podemos integrar, por ejemplo, del lado izquierdo donde está el banquillo y la pantalla, pues ahí podemos tener los distintos simuladores de torque hidráulicos para también probar todo tipo de herramientas ahí mismo. Este sistema también viene acompañado de software, en este caso es nuestro software CEUS, el cual, además de hacer la validación y recopilación de datos estadísticos de todos los valores medidos de las herramientas, pues nos permite diseñar las pruebas y, por ejemplo, los calendarios de prueba en cada una de las líneas de producción para mantener un control del inventario de cada uno de los departamentos. Esto es bastante importante porque hay veces que hay demasiadas herramientas, tantas como tantos rangos, podemos verificar. entonces, pues se hace una cantidad bastante grande de herramientas que podemos controlar. El software CEUS nos permite gestionarlo de una manera muy, muy simple, definir cuándo, en qué momento, por qué y en qué rango se acerca una de las verificaciones y, pues, garantizar que tengamos herramientas confiables en nuestros procesos y en las líneas de producción. Continuando con nuestro hardware, este es nuestro sistema portátil, el INSPEC PRO. Es una solución que está basado en, igual, las mismas bases de los sistemas ANALYTE y SERTEST para las mismas capacidades, pero en una solución mucho más compacta, portátil y operada a baterías recargables. Esa es una pantalla pequeñita, es del tamaño de una tablet, es una pantalla táctil que nos permite llevar a cabo ensayos conforme las normas internacionales o bajo condiciones realistas, semejantes a las de los procesos de montaje. Además, nos ayuda a la determinación de las propiedades de las uniones de tornillos, llevando a cabo los ensayos necesarios para, por ejemplo, la determinación del coeficiente de fricción con esta herramienta. Entonces, este sistema, además de que es bastante, bastante portátil, puede ser conectado a diversos sensores, a nuestros sensores de Kistler o a cualquier otro sensor, dependiendo del tipo de señal que tengan. Tiene canales adicionales como opción, además tiene opciones de módulos de software para extender las capacidades de este dispositivo, hacer uno mucho más potente y mucho más robusto. Como les decía, la determinación de coeficiente de fricción se puede llevar a cabo con este equipo y se hace a través de una licencia de software que nos permite ver en tiempo real cómo se está llevando a cabo esta prueba y obtener todos los datos estadísticos que necesitamos, además de, evidentemente, el cálculo de coeficiente de la fricción. Esto lo realizamos con la ayuda de una llave de torque de Kistler y un sensor de fuerza de sucesión. Podemos hacer todos los cálculos en tiempo real como les comentaba y también podemos tener pruebas tan sencillas como una prueba de medición de torque contra ángulo, torque contra tiempo, ver la gráfica en tiempo real o tener una gráfica de las características que ustedes requieran, por ejemplo, para determinar el performance de la máquina. Estos son uno de los módulos de software que vemos en la imagen de la derecha para la determinación de los coeficientes de fricción. Esta es una llave de torque de Kistler, mide torque y ángulo, es una llave manual que acopla con los mecanismos y los accesores mecánicos que encontramos en cualquier taller y la parte de atrás es el sensor de fuerza de sujeción. En el centro donde está la aplicación de torque, ahí es donde colocamos nuestro tornillo. También tenemos opción para conectar como les decía varios periféricos en la parte trasera. El punto 1 y 2 es para nuestros sensores y los demás están libres. Tenemos desde conexión para otro tipo de sensores para módulos, perdón, para puertos CANBUS, tenemos también periféricos como por ejemplo tan sencillo como un mouse o un teclado o podemos ir hacia cosas más complejas como por ejemplo algún verificador de códigos en herramientas para poder definir exactamente qué es lo que necesitamos y llegar a un punto mucho más automático de pruebas. finalmente otro de los uno de los nuevos integrantes de la familia Kistler en tecnología atornillado es Inspector. Inspector es un dispositivo de medición muy fácil de manejar tiene un display integrado con el cual los usuarios pueden llevar a cabo procesos y pruebas de capacidad de uniones atornilladas para evaluación y documentación de un proceso de unión bajo condiciones de producción en serie en cuestión de segundo Inspector es una herramienta que cumple con el requerimiento que es específicamente importante en la industria manufacturera automotriz que es el cumplimiento de aseguramiento de calidad con las normas BDE después de que el proceso de atornillado es completado una vez que haces el atornillado revisas con Inspector y ves que la unión finalmente se concretó de una manera satisfactoria esta nueva ya de Torque también ofrece una ventaja que nunca antes estuvo disponible en el mercado en productos como este hasta ahora que es una interfaz con dos aplicaciones de software para evaluación y registro tenemos tanto la capacidad de implementar CEUS el software CEUS para esta herramienta como test expert del cual vamos a hablar en un momentito más y bueno nuestro software principal nuestro cerebro de medición de medición en cada una de estas aplicaciones es test expert vamos por la versión número 3 es un software que está evolucionando que está cambiando y que está implementando nuevas características conforme avanza su tiempo de vida es un software bastante bastante versátil tenemos procedimientos de pruebas que son totalmente definidas por el usuario tenemos muchas muchas opciones de cómo el usuario quiere medir todos los los las principales unidades y magnitudes que ellos tienen no por eso se complica el sistema no es un software complicado con miles de opciones y que no sepamos por dónde iniciar es muy muy intuitivo además de que tiene asistencias que nos van guiando a través de la configuración de las pruebas y que pues podemos explotar al máximo es compatible con nuestros sistemas de análisis de tornillos es compatible con nuestros sistemas de análisis de herramientas y también es compatible con nuestro sistema portátil inspect pro y con la llave inspector esto para qué pues para que cada uno de nuestras piezas de hardware cuente con el respaldo de una pieza de software bastante bastante potente para nuestras pruebas como vemos en el ejemplo tenemos curvas en tiempo real cuando estemos haciendo las pruebas tenemos análisis de datos estadísticos en tiempo real almacenamiento histórico de datos tenemos pruebas en crudo para después hacer un post análisis si es que así lo queremos hacer podemos exportar toda esta información podemos emitir reportes altamente configurables para que cumplan con las características que a ustedes se les requieren y pues son módulos que pueden irse elaborando tan complejos como ustedes lo quieran ver para finalizar quisiera hablarles acerca de los casos de éxito que hemos tenido en México durante el año pasado completamos exitosamente la instalación de un sistema Analyze para análisis de tornillos en una de las principales empresas fabricantes de estos insumos en el bajillo del país gracias a una implementación coordinada con nuestra planta de Alemania y sin errores se puso en marcha una nueva etapa de control de calidad dentro de las capacidades de nuestro cliente ellos necesitaban de este impulso para verse favorecidos en un negocio con las principales armadoras norteamericanas y niponas que tienen presencia en México de este modo ellos pudieron al final cumplir con los siguientes requisitos de calidad que demandan los procesos de producción investigación y desarrollo global en la actualidad el que ellos contaran con el respaldo de la tecnología de Kistler no solo incrementó la calidad de la producción del departamento sino que también proyectó las capacidades instaladas a niveles de trazabilidad y control exigible por los nuevos productos que tenemos en el mercado cada día otro de los casos de éxito es que el próximo mes tendremos la fortuna de instalar otro de nuestros sistemas en México particularmente en las instalaciones de desarrollo de una de las armadoras europeas más importantes con presencia en México y a nivel global este nuevo sistema les va a permitir llevar a cabo pruebas y ejercicios de calidad en sistemas de última generación para confort en cierre de puertas es un sistema que es bastante versátil y que lo podemos utilizar para este tipo de aplicaciones es uno de los nichos más especiales en el que nuestro hardware y nuestro software pues han demostrado ser una herramienta con gran potencial no solo en pruebas de línea final sino como parte de la investigación y el desarrollo técnico de nuevas partes funcionales en el vehículo daremos desde luego que un seguimiento muy muy cercano y personalizado para arrancar la operación de este sistema que como les comentaba esperamos que inicie durante el mes de abril así como para capacitar al personal que hará uso de nuestra tecnología al ser nuestro sistema llave en mano de principio a fin pues fue la primera opción desde el inicio y pues tiene contamos como les decía con características únicas en el mercado pues fue así que logramos vamos a lograr con ellos tanto mejorar los procedimientos como facilitar en gran medida las labores de prueba que ellos llevan día a día nos vamos a ayudar a dar un paso firme más hacia el cumplimiento de los ámbitos estándares de calidad que caracterizan a sus productos y bueno así como estas hay muchas otras historias de éxito en México y alrededor del mundo la de ustedes puede ser la próxima gran historia y queremos que cualquiera que sea su producto su proceso industrial o su línea de negocios pues puedan contar con Kistler para maximizar sus capacidades y el aseguramiento de la calidad en las uniones atornilladas y bueno este es el punto final que yo quería platicar con ustedes si gustan podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas aquí en pantalla pueden ver mis datos de contacto y además pues pueden escanear este código QR que les va a brindar la información de mi contacto directamente en su dispositivo móvil y bueno acá tenemos una pregunta que nos dice ¿cuál es la razón de usar arandelas de presión en algunas uniones atornilladas? bueno la razón para usar este tipo de arandelas de presión que más que nada son bueno me imagino que se refiere a los sensores de fuerza que tienen precisamente una forma de arandela se ubican precisamente entre la cabeza del tornillo y la superficie y esto es precisamente para medir la fuerza de sujeción que es digamos que lo más importante que queremos nosotros encontrar ¿por qué es importante la fuerza de sujeción? porque cuando nosotros tenemos este dato podemos diseñar el producto de manera que no pueda soltarse o romperse tanto en el uso cotidiano como en el proceso de atornillado entonces cuando lo medimos para el proceso de atornillado por ejemplo para definir cómo va a ser el proceso de producción de esta una atornillada pues tenemos que cuidar mucho por ejemplo que el tornillo tenga la capacidad de alcanzar esta fuerza de sujeción pero sin llegar a la sección de deformación plástica del mismo para no romperlo no debollarlo que es algo muy muy común allá afuera y si lo hacemos por ejemplo para todo lo contrario si no alcanzamos esta fuerza pues quizás no lleguemos al umbral de deformación elástica que necesitamos que tenga nuestro tornillo pues para que pueda hacer la sujeción necesaria y que no las piezas estén soltando con el uso entonces ese es uno de los motivos por el que usamos arandelas de presión en las uniones atornilladas otra de las preguntas es ¿cada cuánto tiempo se recomienda calibrar o verificar este tipo de equipos? bueno si estamos hablando por ejemplo de las herramientas de torque eso depende enteramente siempre del departamento de calidad que ustedes tengan en el proceso que tan delicado sea lo que nosotros recomendamos y lo que también nos hemos visto por experiencia es que es un sistema el de Kistler que les permite hacer una verificación de una herramienta de torque en cuestión de segundo al ser algo tan rápido y tan eficiente ustedes pueden incluso determinar y lo hemos visto allá afuera hacer una verificación de herramientas al inicio y al final de cada uno de los turnos en sus líneas de producción esto para garantizar que cada una de las veces y cada una de las piezas que se ensamblen en su planta tengan el respaldo de una herramienta que está bien verificada bien ajustada y que está dentro de los márgenes aceptables entonces es bien bien importante que lo tengamos en cuenta depende mucho de ustedes pero es un sistema versátil que les permite hacerlo con la flexibilidad que ustedes quieran dice otra pregunta si trabajo con una norma en específico para la determinación de calidad en tornillos M8 puedo adaptar su banco de pruebas ok esa es una muy buena pregunta definitivamente si nuestro sistema está diseñado hablando de tornillos está diseñado alrededor de cada una de las normas principales de las cuales platicamos el día de hoy para análisis de uniones roscadas por lo que puede solicitar puede solicitarnos a nosotros desde el inicio que quieren practicar cierta norma por ejemplo una ISO 16047 nosotros de esa manera trabajamos desde planta para que el sistema venga pensado y automatizado con esa norma no se tiene que casar únicamente con ella ustedes pueden hacer las configuraciones que ustedes deseen por ejemplo si tienen un cliente que quiere usar una norma europea lo podemos hacer tenemos una norma norteamericana también se puede llevar a cabo entonces no hay ningún problema y bueno la última pregunta es en nuestra línea de producción no podemos desmontar algunas atornilladoras cada vez que se ocupa verificarlas ¿su sistema puede acercarse a las líneas? sí desde luego que sí tanto el sistema CERTest el cual es un sistema totalmente móvil como nuestro sistema Inspec Pro que es la solución portátil pueden realizar este tipo de verificaciones directamente en la línea de manera periódica el software CEUS como les decía nos permite programar y diseñar estos puntos de verificación en una relación de trabajo y el software TSEXPER nos proporciona el análisis detallado entonces tenemos todo ese tipo de soluciones dependiendo de la necesidad del cliente podemos abordarlo definitivamente por ejemplo para el CERTES el sistema móvil tenemos ayudas que nos permiten acercarnos a la línea es un brazo controlado igual electrónicamente y que puede acercar un sensor de verificación directamente a la atornilladora sin que tengamos que desmontarla y incluso si está montada en posiciones de acceso pues bastante complicado que a veces sucede entonces nuestro sistema es altamente modular y pues es posible configurarlo para cada caso en particular y bueno parece que ya no hay más preguntas si hay alguna otra pregunta más adelante por favor tengan en cuenta que estamos para servirles aquí está nuestro dato de contacto pueden llamarme pueden mandarme un correo electrónico si tienen más preguntas acerca de su proceso en particular o si tienen interés en alguno de estos productos créanme que con mucho gusto voy a dar seguimiento a ello por mi parte ha sido todo el día de hoy y espero que haya sido de mucho interés para ustedes este webinar muchas gracias